La actriz mexicana inicia el año más atrevida que nunca. Isa González foto, Getty Imachis. Isa González ha iniciado el año 2019 más candente que nunca. La actriz de Welcome to Marwen ha pasado los primeros días del año disfrutando de unas merecidas vacaciones después de varios proyectos al hilo. La famosa ha compartido momentos de su tiempo libro con sus seguidores a través de sus Instagram Stories. En una de las imágenes salió mostrando su cuerpazo en un bikini negro que seguramente puso a muchos a temblar. El paisaje detrás de ella se puede apreciar con las olas rodando y el cielo azul dejándose sever entre las nubes blancas. Isa González foto, Instagram Stories. Justo antes de terminar el año, González apareció con una diminuta prenda al mismo estilo. Isa González en bikini, foto, Instagram Stories. Isa González los fans adoran cuando comparte este tipo de imágenes ya que logran apreciar todo su ser. En una publicación anterior sus seguidores la llenaron de bellas palabras tras publicar una postal en bikini. ¡Guau, qué preciosa y qué cuerpazo tan lindo mami! Escribió un fan en una foto reciente de González. ¡Qué belleza de mujer! ¡Por Dios, qué cuerpazo! Otro fan comentó. Eres una mujer muy hermosa, pero muy hermosa. Te admiro y soy tu fan. Otro seguidor dijo. Tú eres mi inspiración fitness. Eres cautivante. También se pudo leer entre los comentarios. ¡Adiós!